Música Muy buenas, bienvenidos a un nuevo gameplay aquí en AtmaGames A un nuevo vídeo y traemos demo de The Lane of Heroes Trails Through Daybreak Es la demo europea, bueno, europea, occidental, vamos a decir, está en inglés el juego Y la demo, hace un tiempo, hace unos meses, trajimos la demo japonesa de este mismo juego Evidentemente no entendimos nada, pero bueno, para que vierais un poco el combate y tal Y aquí, bueno, pues vais a ver algo de historia, ¿vale? La idea es mostrar un poco de historia para que veáis también la explicación de la parte de los combates y eso Y bueno, si os llama la atención lo podéis apoyar Muchísimas gracias por el apoyo, por el cariño, por darle me gusta, por suscribiros al canal, por compartirlo en redes sociales Y vamos allá Bueno, aquí tenemos cargando NIS Bueno, comentar que este juego, o sea, la demo de este juego ya la trajimos al canal anteriormente Hace unos meses Pero era la versión japonesa, ¿vale? Por lo que no entendíamos nada, realmente Bueno, pues sí, gracias por descargar Vale, y que además que se puede utilizar Parece que se puede utilizar para la versión completa Que avancemos aquí, ¿vale? En esta demo Aquí en el sistema, ahora sí vamos a entender cosillas Vale, esto es como para fijar el objetivo en el combate Vale, todo esto, esto lo podemos, lo podemos modificar si queremos Pero vamos a dejarlo tal cual, ¿vale? El tema del display es la fuente Vale, si queremos una letra más pequeña, normal o más grande El minimapa, si queremos que gire o no Vale, yo creo que esto lo vamos a dejar así tal cual Y los controles Venga, pues vamos a darle a nueva partida Porque de hecho tenemos aquí backstory Que esto entendemos que es para ver lo que ha pasado antes De esta entrega Creemos que sí, ¿vale? Vamos a darle Bueno, aquí tenemos muy fácil, fácil, normal Vamos a darle a normal Luego tenemos difícil y pesadilla Vale, que eso ya es muy difícil Vamos a ponerlo en normal Y bueno, es un RPG Es un JRPG Es una entrega de una saga, bueno Amplísima Que es Trails Que a su vez es una subsaga de The Lane of Heroes Y la verdad es que es bastante curioso Y The Lane of Heroes a su vez es una subsaga de otra serie O sea, que vamos, que es una locura esto Y bueno, hay que destacar Destacar que hay mucho trabajo detrás de esta saga Igual que detrás de cualquiera El problema que tiene esta saga es que los juegos están en inglés Es el problema O sea, es el problema de que están en inglés ¿Y qué pasa? Pues que claro, que por ese motivo Pues no se juegan, ¿no? No se les da una oportunidad Al final es un universo muy rico Hablando concretamente de Trails Ya hemos traído gameplay, por ejemplo De Trails from Zero Tenemos que seguir trayendo gameplay de otras entregas Pero tenemos diferentes arcos O sea, tenemos el arco de Trails in the Sky Que son los juegos que salieron Por ejemplo, para PSP Mira, aquí A ver Eh, no fue fácil encontrarlo, ya sabes, ¿eh? Cerca de una tienda de antigüedades Dice como que le duele las piernas Abre el maletín Para confirmar O sea, para que podamos confirmar el contenido Comprobar el contenido No parece ser Claro, lo que pedían los jefes Es auténtico realmente Así que un millón Habíamos acordado menos, ¿no? Una cantidad de esos Cien mil Y trescientos mil La inflación Hace referencia a la inflación Para ahí están intentando hacer, ¿no? Un trato Están, han escuchado un montón de como era sobre ellos Y esto podría ser el comienzo de algo realmente bonito aquí Hmm Jeje Interesante Parece que queréis algo extra ¡Uy, va! ¿Qué ha pasado? ¿Estáis bromeando? Y le disparan Claro, nosotros también podemos jugar, ¿no? Pero les dan una paliza, seguro ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Claro, deberíais conocer vuestro lugar, ¿no? Claro, y no intentéis tomarle el pelo A gente que está por encima de vosotros ¡Uy! La policía, ¿no? ¿De verdad están patroviando por aquí abajo? Venga, vámonos de aquí ¡Uh! Sí, sí, porque si no se meten ahí en un problemón ¿Dónde han ido? O sea, ¿de dónde ha ido, no? El tío ese Ah, mira, ahí está Ahí está la policía Claro, y huyen Claro, y ellos también tienen que correr También tienen que correr Mira, ¿eh? Sospechosos Claro Pues eso, cogerlos, ¿no? Sí, parece que son útiles Oiga Este estaba camuflado ahí Y se lleva el maletín Claro, pero Podría ser, ¿no? El mejor lugar para empezar Ese distrito, ¿no? El Black Light Como luz negra, ¿no? Toma ya Oye, pues empieza bien Bueno, pues, bueno Lo que estaba comentando antes Bueno No me deja Eh, bueno, gracias Esperamos, ¿no? Veros pronto Estamos cerca de De que termine el día, ¿no? Venga Vamos a Vamos a Escaleras Escaleras arriba, ¿no? Como Vamos a dormir Mira, ¿ves? Esta chica que se está quedando dormida Me voy a dormir, ¿no? Toma Ella, ¿ves? Tu abuelo te quiere Pues eso Buenas noches Tal No olvides cepillarte los dientes Sí, parece como que Que Sí, como que huele algo, ¿no? Y no era el café Pues eso Después de esa trilogía De De PSP Trace into the sky Shade in the sky, perdón Pues sacaron ahí Alguna entrega Así Bueno Complementaria Y los Trace ¿Qué es tu cool steel? Dos Esos cuatro Sí, parece que Estoy otra vez atascada Sí, debería Tomar su consejo ¿No? Después de todo Ha encontrado algo Ha encontrado algo Mira, fue robado de una tienda de antigüedades En la capital el pasado fin de semana Pero en la tienda No lo reportó O sea, no reportó su desaparición Qué sospechoso, ¿no? No sé Si esa persona Existirá Pero Bueno, me dio ahí ese código Ha funcionado Después de todo Una oficina Ah, ArcRide Solutions Está en el octavo distrito Bueno, bueno Interesante Interesante Cómo Cómo se pone la La situación A ver, nosotros no somos expertos En esta saga Queremos ir O sea, queremos descubrir Perdón Descubrirla poco a poco Y bueno Empezaremos seguramente Pues eso Con los Trails Trails to cool steel Porque Los Trails in the sky Están En Steam Y en PSP Y nosotros no vamos a A jugar en esos sistemas Así que Eso Pasaremos olímpicamente De esos Y nos centraremos O empezaremos En Cool steel Bueno Este Trails Through Daybreak Perdón Tiene lugar En otra parte Del continente Zemuria Vale Zemuria Es el continente Donde tiene lugar La saga Trails Vale Básicamente O sea Tenemos Los Trails in the sky Que tiene lugar En una zona concreta Yo no recuerdo Era Liber Puede ser Luego está El Trails from Zero Y el Trails To Azure Efectivamente Que esos dos Es una Doología Realmente Que es en Crossbell Y luego Y luego tenemos Los Trails Los Trails To Cold Steel Que tiene lugar ¿Cómo se llamaba El sitio este? Es que es una Es una parte Del continente Eh No me acuerdo No me acuerdo Como se llamaba Calvar Es la La otra parte Del continente Donde se desarrolla La historia De Bueno Que inicia Con este Daybreak Y bueno En los siguientes Las siguientes Entregas Bueno Aquí está buscando La El sitio este Claro Puede que se haya ido Se haya vuelto A la cama A dormir Buah Que tío Vale Pues entonces Esta chica Parece que Quiere contactar Con Con él Para algo Vale Ahí tenemos La La oficina Solo problemas Complicados Situaciones Complicadas No puede ser Más complicada Que la mía O sea Que mi situación Jeje Ahí está Ahí está Durmiendo El tío este Vamos Vamos hombre Despierta Si este es el que Veis en la Que veréis en la Portada De De la joven La carátula Y es eso La banda sonora De esta saga Es maravillosa Es maravillosa Y lo malo Es que es eso Es que es una saga Que Que es desconocidísima Y que Hombre Por suerte Cada vez Más gente La quiere Descubrir Quiere Informarse Pero es que Da rabia Da rabia Da rabia Que no la conozca Más gente Eso Eso si que da Mucha rabia Vale Así que Bueno Le contará Su historia Le contará Su problema A ver si Le puede ayudar Esto Bueno Puedo recordar Un poco A la parte Esta de Judgment Los Judgment Y tal El tema De la oficina Vale Me gustaría Hablarte De mi Vale Me llamo Agnes Claudel Vale Bueno Actualmente Pues eso Voy a ir al colegio En el distrito Aubert Ah La Academia Aramis Si Es un colegio Muy conocido Vale Según que Es tu primer año De estudiante ¿No? En Pues eso Viviendo ahí ¿No? Mira Estás muy bien Informado Ah Este es Espera Ah Que mi Uniforme Puede que Sea el que Te haya dado La pista ¿No? Exactamente Vale Creo que Cualquiera Que viva En Edith Lo reconocería Vale ¿A qué te refiero? Van Arkwright Eh Me llamo Van 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 Vale Eh No sé Cómo me has Encontrado Pero Claro Si conoces Ese código Seguro Que 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 Sabías ¿No? Que Trabajaba aquí Efectivamente Vale Lo que Lo que Lo que haces Es Te encargas De solucionar Los problemas De la gente Que O sea A la que No le agrada Contactar Con la policía O con Otras Otras personas ¿No? Y bueno La gente Se refiere a ti Como Espriga Dice No exactamente ¿No? Que Él se encara De Trabajos Claro Que no se los pueden pedir A las autoridades Los trabajos Que están muy cerca De lo ilegal Pues Claro La policía ¿No? Los policías Me odian Realmente O sea Se encarga De trabajos Que están próximas A la ilegalidad Venga A ver A ver Que nos cuente Ah No me digas Que Aramis Le da A todos Los nuevos Estudiantes Sifras Eh No 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 Mira Mira esto Ah Le va a hablar De 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 Necesito Me gustaría ¿No? Que 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 me Proporcionaras Ayuda Para Localizar Eso Está Hablando Que 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 Está Relacionado Con 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 Su Con Su Abuelo Perdón ¿Dónde Has Conseguido Esta Imagen? No Simplemente Pues lo Lo busqué O sea Lo encontré En una En un En un Buscador Y dijo Que Bueno Que fue Robada En una Tienda De Antigüedades Hace Una Semana Ah Así Que Te Refieres A Una Aplicación De Búsqueda Pues Bastante Especial Que Está Basada En el Protocolo P4 No Bueno No es lo que Esperaba No es lo que Esperaba Car Lleva eso A los Policías O Es que No sé A los Encargados Car No sé Nada Sobre Eso Pero Seguro Que Tiene Un Valor Histórico Importante Y Has Mencionado Que Fue Robado Si Parece Que Esas Personas Te Te Ayudaran Con Eso Pero No Puedo No Puedo Ir A la Policia Claro Porque Me Me Harían Más Preguntas Y Mira Hablando De Comida Ah Mira Esto Es De Una Pastelería Pues Bastante Popular Acerca De Aquí Que Solo Hacen 20 De Ellos Al Día Ah Mira Que Es La Edición Limitada Están Están Hablando De De Una Tarta O De Unos Pastelitos Así Que Parece Que Eres Un Experto En Esa En Esos Postres Bueno Este Es el Prólogo Vale Es Prega Aquí Es Donde Se Conocen En Este Momento Se Conocen Los Dos Bueno Lo Voy A Dejar Claro Me Me Gostaria Que Quedara Claro Vale No Voy A Hacer Cómo Cómo No Haría Nada Porque No Entiendo Que No Sé No No Voy A Hacer Nada Porque Estaba Hablando De 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 Se Como Que 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 Es Un Gran Entendido En En De De Luces Vale Si Aquí Dice Que Deberías Conservarlos Bien Para Que No Se Estropeen Vale Si Bueno Están Hablando De 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 Realmente Estás Aceptando El Trabajo Es Que Eso Lo Que Nos Interesa Estás Aceptando El Trabajo No Pero Bueno Parece Si Si Pues Parece Que Si Eh Todavía Tienes Que Pagarme Mi Osea Mi Parte Realmente Si Tengo Dinero Vale Donde Vamos Primero Vale Vamos A Si Vamos A Investigar Eh Hay 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 Tío Que Seguro Que Sabe Algo Debería Estar En El Sexto Distrito Ahora Cerca Del Río Estamos Hablando Osea Ah Vale Vamos A coger El El Metro No 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 La Guagua Nos Llevará A La Hora Correcta Vale Si Quiero Quiero Que El Trabajo Termine Antes De Que Termine El Día Vale Quiero Hacer El Trabajo Antes De Que Termine Día Vale Perfecto Si Para Regustar El Postre O La Tarta Esa Que Le Ha Regalado Cuento Contigo Venga Entonces Entonces ¿Por qué No Le Llamas Agnes Vale Osea Le Llamará Agnes Vale Perfecto Ya tenemos El control Igual Que Vimos En La Demo Podemos Guardar La partida Si Queremos Vale Que Podemos Acceder Al Menú Igual Que Vimos Vale En La Versión Japonesa Y Aquí Nos Dice Bueno Pues Que Con X Podemos Usar Objetos Aquí Accedemos Al Menú De Objetos Podemos Cocinar El Tema También De Las Armas Armaduras Hay Un montón De Opciones Vale Luego Aquí Tenemos Bueno Las Características De Cada Personaje Igual Que Vimos En La Demo Japonesa Y Eso Es Para Salir Vale Con El Accedemos A Lo Que Sería El Diario Parte De Historia Aquí Tenemos El Prólogo Un Poco Pues Bueno El Hay Diferentes Zonas Pero Nuestro Objetivo Está Aquí Está Aquí Delante Ahí Está La Parada De Guagua Efectivamente Ah Mira Ahí Está La Parada Vale Si Tenemos Que Ir Al Distrito Cercano Al Río Riverside Es Como Se Llama Vale Que Hacemos Comprar Algo O Esperar Vamos A Esperar Vamos A Esperar Por La Guagua Está Muy Bien Porque Podemos Tomar Hay Diferentes Decisiones En El Juego No Sabemos Hasta Que Punto Tendrán Un Impacto Creemos Que No Tendrán Un Gran Impacto Pero Si Es Cierto Que Es Importante El Tema De Los Personajes Las Que Juego Tema Y Tema Tema Cone Tema 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 y que el hombre al que esperamos o con el que tenemos que charlar está por ahí vale, sí, siempre ese es como muy cauteloso porque va como de escondite en escondite se esconde muy bien mira, no parece que no se le ve por aquí pero bueno, vendrá más tarde o más temprano saldrá a jugar vale si, si él nos da nos da información seguro que quiere algo a cambio probablemente ah, he olvidado mencionarte algo el que ese hombre que realmente es un pedazo de mierda que barbaridad vale dale un vale es como que eso como que que vendería vendería cualquiera o sea es un es un tipo con el que hay que tener cuidado hay que tener cuidado con ese con ese tipo hombre, nos puede proporcionar información útil pero hay que tener cuidado vale, aquí nos muestra el objetivo actual podemos ir a una tienda y comprar objetos y podemos expandir el mini mapa dándolo hacia hacia abajo vale, para verlo con más clave este es el mapa vale, aquí es donde estamos ahí aparece bueno, pues varios triángulos de color rojo con esta exclamación que son eventos clave vale, lo que tenemos que hacer ahora es esperar a a que aparezca ¿no? a que vea señales de vida ese hombre ¿no? el informador y mientras tanto pues nos van a enseñar un poco zonas de del distrito vale por aquí ¿no? o sea lo que tenemos que hacer es llegar a esos esos puntos a esos triángulos rojos para que el chico este nos presente las zonas ¿vale? vale bueno Hermoti Café y Bar vamos a hacer algo parecido ¿vale? con con lo que hicimos en la versión japonesa los diálogos y esa igual sí sobre todo aparte de los diálogos seguramente la saltemos vale aquí estáis viendo alguna conversación pero la saltaremos porque ya sabemos que eso no os va a interesar ya sabemos que poca gente no sabemos si alguno de vosotros de los que estáis viendo este este gameplay lo va a comprar creemos que no o sea con suerte a lo mejor uno si lo vais a comprar pues poned un comentario oye yo sí lo voy a comprar pero como ya sabemos que no lo vais a comprar pues mira nos saltaremos los diálogos para para que veáis el combate básicamente que ya lo visteis en la demo japonesa pero bueno lo volveremos a a traer por supuesto mira parece que te refieres ese hombre ¿no? es el que estamos buscando ¿sí? venga vamos a ver que podemos conseguir de él ¿no? a ver que nos cuenta bueno tenemos que bajar a ver bajamos por aquí creo que sí ¿no? creo que teníamos que bajar por aquí si no recuerdo mal y bueno la verdad que la música está bastante bien hombre el diseño de los estrenos nos parece chulo simplemente ya sabéis que no buscan el fotorrealismo venga vamos a hablar con este muchacho a ver que nos cuenta ahí se está comiendo un taco maravilloso no me han atrapado todavía así que tengo que tener cuidado ¿qué pasa? ahí se están saludando guía como bueno como el mano el mano me mata en kaitos es verdad sí sí siempre me llevas a algún problema ¿no? cuando te vea aparecer por aquí encantado de volver a verte ¿no? y bueno están hablando del último trabajo que hicieron ¿eh? ¿estás bromeando? sí que le metieron ahí en en un problema y jeje y que no quiere saber nada ¿no? bueno tengo mi trabajo y tú tienes el tuyo ya está no pasa nada ¿eh? parece como que estamos haciendo la competencia bueno ¿y quién es esa chica de ahí? ah o sea que está saliendo con con chica de de instituto ¿no? mi nombre es Agnes encantado de conocerte no te preocupes es una clienta claro quería pedirme ayuda por algo ¿no? un tema ya le vamos a enseñar la imagen ¿no? la foto de ese reloj mira que fue robado en la tienda de antigüedad la semana pasada ¿vale? y bueno ¿qué es eso? que no no quiere comentárselo ahí a a la policía y ha contactado con él directamente y a ver a ver ¿qué nos dice? sí parece que no tiene pistas vale parece que ahora estoy vale estoy con otro trabajo entre manos pero seguramente seguramente puede encontrar algo ¿de verdad lo crees? eh ¿qué puedo decirte? ah soy bueno soy bueno ¿no? soy bueno en mi trabajo sí es como un recuerdo de su de su abuelo y bueno pues no puede ahora discutir ¿no? sobre esos son esos términos está preocupada y lo siente ¿no? vale de acuerdo aquí hay una idea ¿se lo podemos dejar a él? apuesto a que él nos ayudará más que lo que haría el Arkwright este venga pues adelante ¿no? le dice venga pues adelante mira lo siento aprecio tu oferta pero claro me gustaría o sea quiero confiar en él ¿no? con este caso además necesito para confirmar la veracidad de la información que me dio jeje claro ese es el el cerebro de de Aramis ¿no? un poco la idea ¿no? de Aramis ha visto el uniforme y parece que mira que es más inteligente vale de cualquier manera si si obtienes algo de información llámame ¿eh? vale de acuerdo venga si cambias de de idea puedes contactar conmigo lo siento eh lo he hecho mal realmente no yo te daría un 7 de 10 oye no está mal ¿eh? vale eh le has dado tu nombre y alguna información pero 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 básica realmente ¿no? así que que parece que eres una un objetivo claro ¿no? pero bueno me has cubierto y has marcado una línea o sea que bueno que vamos que que es un no sé o sea como que que se siente orgulloso realmente claro eh tengo una idea de de cómo me meto en en estas situaciones ¿no? o sea para 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 que lo sepas vale bueno pues nada lo que tenemos que hacer es esperar es esperarle mira una historia sobre la tienda de antigüedades con una eso con ah el pedrusco este el el reloj de pulsera robado claro no ha ocultado su interés en eso es que seguro seguro que que quiere saber algo más eh ahí está hablando de una copia de la foto para el libro sí igual por los ojos la han visto bueno así que vamos a seguirlo vamos a seguirlo ahora pero pero cómo daremos con él o sea todo lo que sabemos es que él él ha ido por este camino claro que él lo que hace es ir de un sitio a otro claro uno de sus escondites está aquí en este distrito así que si lo seguimos pues lo lo encontraremos lo daremos con él vale ahí apunta exactamente podemos ver eh podemos ver la información en el en en el libro de notas es que lo sé pero cuesta mucho traducir en el libro de notas tenemos la información que hemos recopilado lo que hemos visto en la en la conversación vale dice que por aquí no ajá vale entonces tendremos que subir por ahí vale pues subiremos por ahí tenemos que ir al a nuestro siguiente objetivo que es seguir a Giacomo tampoco pero entonces por donde se ha metido este tío vamos a ver ah será por debajo claro no por las escaleras sino por debajo eso es eso es que me ha pasado lo mismo que que cuando trajimos la versión japonesa de la demo efectivamente check entramos aquí y ahora creo que iremos bajo tierra vale de hecho esto lo podemos saltar si skip all vale podemos saltarnos eso investigar si vamos a entrar entramos ahí a la parte del metro a la zona del metro aquí si vamos a tener algún algún combate vale veis que tenemos algún combate esto bueno también lo vamos a saltar mira ahí tenemos enemigos este va a ser el primer combate vale si esto también lo vamos a saltar tal cual vale para que veáis el combate así en condiciones ¿no? bueno aquí tenemos un poco la línea del tiempo y que podemos bueno si es como el orden de turnos nos podemos mover libremente podemos cambiar los objetivos y atacar normal vale nos movemos libremente aquí seleccionamos objetivos vale con con la cruceta y y ya está aquí podemos ver el orden vale es el siguiente el tercero ¿no? cuarto y quinto vale y aquí bueno de momento atacar vale atacar normal podemos defender también ahí atacamos a este entonces porque es el tutorial y te obligan también nos podemos defender vale podemos cambiar si queremos atacar y defender o sea podemos defender simplemente y ahora le toca al siguiente son turnos son turnos pero ya veréis que no es todo el rato así o sea que eso lo podemos cambiar ya lo veréis vale ahora podemos atacar así que atacar en este combate nos obligan nos obligan vale a utilizar ahí bueno pues todos los comandos que tenemos a nuestra disposición aquí podemos utilizar este stone slash como habilidades hacemos un ataque devastador aquí podemos atacar normal vale y ahora bueno pues si tenemos la opción también de los vamos a el de coin bullets de hecho nos podemos poner así y atacamos a los dos de golpe es como o sea como utilizar las monedas como como munición realmente lo podemos atacar normal y ya está y ya nos lo cargamos y bueno después de cada combate pues el resumen vale aquí naturalmente tenemos otra conversación hay muchas conversaciones en el juego y y a ver la idea la idea es ascenderlas vale es leer lo que nos dicen esto es para sí para recuperar salud y los puntos los puntos mágicos y bueno en la parte superior izquierda tenemos los personajes del equipo los que llevamos ahora mismo y tenemos que avanzar tenemos que avanzar ah bueno sí ya se abría automáticamente aquí tenemos otro combate vamos a asaltar esta conversación eh fill attack vale sí simplemente B es para rodar vale podemos fijar sí podemos fijar a un enemigo atacar vale y podemos rodar o sea veis que es un action rpg pero que tiene esos momentos en los que se ataca por turno o sea por turno sí eh creo que solo podíamos elegir eh al entrar en combate podíamos elegir si queríamos luchar por turnos o como un action rpg vale aquí con y podemos dar órdenes ¿no? vale sí tenemos que meternos ahí en el en el combate para verlo ahí está con y lo que hacemos es es preparar la parte esta de de turnos vale y las y las habilidades entonces aquí podemos atacar vale y aquí claro tenemos B para para lanzar para lanzar objetos ¿no? ah mantener pulsado es como ah es como pasar el turno puede ser mira aquí tenemos otro enemigo nos lo podemos cargar así o pasar a a la parte de turnos bueno que aquí nos muestra un montón de información el tema de los cambios de estado que esto no lo tiene Final Fantasy 16 no lo tiene entonces ya precisamente por eso este nos parece más RPG que que Final Fantasy 16 ¿no? entonces si os gustan los RPGs si os gustan los RPGs los JRPGs la buena música las buenas historias los personajes dadle una oportunidad a esta saga a este juego dadle una oportunidad vale y nos nos contraatacan vale podemos atacar vamos a usar un craft de este ah mira White Hell es para curarlo bueno no para curar a uno solo sino a los que estén entiendo en ese círculo ahí nos quitan algo de vida si pulsamos a ver podemos salir de no vale porque hemos entrado aquí yo creo que ahora no tenemos forma de salir vale tenemos que atacar tenemos las artes que todavía no nos las han enseñado vamos a usar de nuevo el Coin Bullets que pasada y este bueno este es un poco más duro vamos a atacar vale no le hacemos mucho pero bueno algo es algo nos van quitando vida nos van quitando vida venga esto es Slash toma ya ahí sí eh bueno o sea simplemente para que lo veáis esto lo podemos golpear nos sueltan objetos bueno como cualquier barril que hayáis visto en algún en algún videojuego y aquí tenemos más enemigos nuestro objetivo es ir por ahí vale así que que podemos avanzar o sea nos podemos saltar ahí los los combates si queremos no es lo recomendable lo suyo es combatir mira este no no nos lo podemos saltar porque nos tienen que explicar las artes vale y que se consume el el EP vale y además necesita tiempo para activarse o sea no es algo instantáneo aquí tenemos diferentes Spark Edge Aerial Dust Shadow Spare cada una tiene un rango una zona vamos a usar este de aquí y y esta que tiene perdón cañón de agua y luego tenemos aquí un martillo martillo toma ya y flechas bueno es en función de como estén dispuestos los enemigos vale yo creo que incluso es que parece que solo ataca uno que congela este por ejemplo congela acá viene a atacar este dinosaurio porque es su turno realmente el turno de los enemigos ah nos vuelve a atacar además con bueno atacamos nosotros con ese arte y nosotros con el martillo este muy bien perfecto vale vemos que que ahí aparece next este porque va a atacar después entonces podemos elegir atacar a este tío y de esa forma nos libramos de su ataque vamos a usar el stunt slash a ver si nos lo cargamos no nos lo cargamos pues le quedará poca vida entonces vale vamos a utilizar lo mismo bueno vamos a utilizar el hidrocanon este a ver vale nos movemos con L y el apuntado del arte es con el stick derecho vale en este caso hidrocanon vale cañón de agua cañón acuático o como lo queráis llamar hidrocañón podría ser vale ahí nos vuelve a atacar pero ya nos lo nos lo cargamos en este turno liquidad perfecto perfectísimo vale y ahora si vamos a saltarnos esto bueno aquí sobre la recuperación de herida si podemos curarnos utilizando objetos o utilizando artes claro aquí nos habla de la ventaja del enemigo si nos ataca por detrás y tal pues el enemigo tiene ventaja y nos puede hacer más daño o sea tiene tiene un turno extra un poco lo que pasaba con persona por ejemplo si nos pillaran desprevenidos ahí vemos otra vez el metro tenemos que seguir por aquí veis que hay un cofre ahí en el mapa hay un cofre no lo vamos a coger vale vamos a lanzar tal cual para que para que veáis algo más pero bueno que tengáis en cuenta que el juego tiene un montón de cosas tiene muchas cosas por aquí podemos lanzar hay otro combate vamos a ver si nos podemos escabullir de aguanto bien y vamos hacia nuestro objetivo vale ahora mismo vamos hacia nuestro objetivo la idea es claro ir subiendo o sea como buen jrpg ir subiendo de nivel vale aquí tendremos otra cinemática conversación y no nos queda otra que que seguir avanzando vamos a ir por aquí ahí hay enemigos aquí hay enemigos aquí no nos podemos librar hay un montón y tendremos otro combate ataque cargado vale con zr con zr pero claro ahora mismo no lo tenemos a ver vale podemos si ahí si ahí stun vale de hecho igual nos tendremos que curar estamos ahí y luego con y claro cuando estén atontados hacemos ahí un ataque claro este ataque ahí seguido vale lo ralentizamos y bueno que los enemigos que estén atontados no se pueden mover durante un periodo de tiempo así que podemos aprovecharlo a nuestro favor para realizar un ataque bestial a ver este yo creo si contra este vale y este por ejemplo podemos usar el ataque este de bomba ahí o sea perdón de agua el hidrocañón oberkid que ha sido devastador nos vuelven nos vuelven a atacar todavía tenemos vida todavía no está todo perdido y a ver con esto bueno todavía todavía queda ya alguno con vida este por ejemplo venga pues vamos a usar también otra arte esta por ejemplo de aquí nos usa hidrocañón hidro sí no cañón de agua perdón ya no sé ni cómo llamarlo sí es este de aquí ahora pues toma otra vez que te va de vuelta este nos lo tenemos que cargar bien ya solo queda ese y ya con el cañón este de agua perfecto liquidado muy bien vale de momento vamos consiguiendo experiencia todavía no hemos subido de nivel pero subiremos vale subiremos de nivel mientras tanto claro en otro sitio ahí ¿qué pasa? uy va invisible ¿eh? ¿quién es? este pero bueno esto vamos a saltarlo vale para que sepáis que vale vamos a curarnos y yo creo que vamos a curarnos para no meter la pata aquí objetos vea recuperamos 500 de vida ahí está ahí está como no ya desaparecen los los marcos esos rojos y vamos a ir por aquí no 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 ataques no ataques que te ven que te ven vale aquí podemos recuperar mira aquí también lo podemos recuperar pero bueno hemos usado un objeto ahí un poco a lo tonto y nuestro objetivo está aquí ahí está el escondite del del amigo este ¿eh? que ha pasado se lo han cargado se lo han cargado algo ha pasado ahí pero es que se pone muy emocionante se pone muy 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 emocionante muy emocionante bueno ahí eso es verdad que hay tiempos de carga es cierto es cierto es una pena pero bueno más o menos dentro de esa zona de la misma zona tú te puedes mover con esa libertad no tienes esos tiempos de carga cuando pasa a otra zona sí ¿vale? bueno segundo distrito Seiden veis que hay diferentes distritos aquí tenemos el departamento de policía de Edith igual que por ejemplo ¿no? en Trails from Zero también teníamos un departamento de policía y aquí está Agnes este el detective este mira puedes hablar con nosotros ¿qué estás haciendo en ese lugar? en un lugar como ese ¿no? claro porque nos han pillado y bueno pues es eso ¿no? tenemos que que responder lo que estamos haciendo al final no queríamos ir a la policía pero ha ocurrido ¿no? ese es asesinato pero es eso la historia la historia se pone emocionante se pone muy emocionante aquí tenemos nuevamente el control y nuestro objetivo es ir al al café bar al café bar por el que pasamos antes pero ahora entraremos ¿vale? entraremos dentro es para continuar la historia ¿vale? hay diálogos mira la historia principal avanzará una vez que entres al café exactamente si no entras al café la historia principal no avanza tú puedes hacer lo que quieras ¿vale? pero ahora sí sí va a avanzar estaba esperando por por vosotros por vosotros vamos a saltarlo de nuevo pero bueno ya habéis visto más o menos el combate como es habéis visto que hay diálogos hay diferentes cinemáticas de momento de momento la historia la historia es muy sencilla aunque aunque digáis no es que hay mucho texto no realmente es muy sencilla o sea esta chica que bueno pues busca ayuda habla con este porque quiere recuperar ¿no? ha visto que que robaron ese ese reloj de de pulsera realmente fue robado ¿no? la semana la semana pasada y lo que quiere es averiguar ¿no? dónde puede estar dónde está ese objeto y bueno a raíz de eso pues conoce al amigo de este chico me parece que se lo cargan pero veis que de momento de momento es sencillo de momento no es complicado muchas veces aunque veáis textos muy largos o sea conversaciones muy largas básicamente la idea es sencilla es esto lo único que para explicar eso pues suelta mucho rollo pero pero básicamente es eso ahora aquí podemos elegir si queremos ir al tercer distrito al séptimo o al décimo segundo ¿vale? pues venga vamos a ir al tercero al Trion Tower por ejemplo y bueno es eso seguramente más adelante podamos ir a más distritos pero bueno como estamos empezando pues de momento solo nos permiten elegir entre estos tres y bueno sí hombre el tema de los tiempos de Carla la verdad que es una es una pena es una pena bueno simplemente están anunciando ¿no? la llegada a esa parada y aquí ya estamos ¿vale? el 27 de agosto por la tarde ahí está la estación central y bueno nos presentan un poco esta zona ¿vale? este distrito sí parece que el sol se ha puesto muy rápido vale pero sí bueno también las tiendas y todo eso ¿no? han ido han ido cerrando por la hora y ha cambiado mucho este área ¿eh? ha cambiado mucho mira han instalado esas pantallas grandes ¿no? vamos a saltarlo pero ha cambiado mucho esto también nos recuerda a Trails from Zero que bueno de hecho podemos hablar con en principio con cualquier persona si hablamos con Melis bueno pues eso que está muy cansada después de trabajar y que preparará algo de comida y tal bueno pues en Trails from Zero también pasa algo así que el protagonista vuelve vuelve a a Crossbell pues después de varios años y parece que está es reconocible ¿no? pero igual está cerrada está cerrada ¿no? jeje vale vamos a saltarlo esto también para no complicarnos la vida claro aquí investigar pero si está cerrada ah mira ahora se abre vale ¿y qué ha pasado? ahora ha visto algo ¿eh? algo algo raro no podemos entrar fue solo mi imaginación o sea parece que que había ahí algo algo raro ¿eh? mira que es listo es listo porque porque sospecha algo y bueno sí mejor que que tener a mi compañero a salvo es que es misterioso hay cosas así un poco un montón de misteriosas y bueno esta parte también la vimos también la vimos en la en la demo japonesa vale y lo que hemos obtenido la parte de los quarts son bueno una especie como de orbes es el menú de orbes es que eso eso es una locura eso es una locura porque hay un montón hay un montón de cosas que podemos hacer aquí es que es completísimo el juego es completísimo al principio puede abrumar pero una vez que sabes lo que estás haciendo y o sea lo disfrutas pues evidentemente lo ves de de otra manera ¿vale? bueno son habilidades para desbloquear habilidades podemos seleccionar el que queramos ¿vale? y aquí bueno pues tenemos ataque tenemos defensa este sería de acción ¿vale? y extra entonces este este sería el apartado de quarts pero luego también tenemos las artes y las habilidades la lista de habilidades las que hemos utilizado ¿vale? bueno vamos a volver y vamos a volver a saltar esto vale sí aquí las debilidades elementales es lo que hemos dicho antes que en Final Fantasy XVI pues no está pero aquí sí lo mantienen y es que es importante es importante porque al final las debilidades pues están presentes en los RPG desde hace bastante bastante vale bueno sí aquí no está hablando de cadenas vale es que es que hay un montón de cosas ahí nos aparece la habilidad ¿vale? la habilidad que tenemos podemos atacar normal podemos defender el tema de los crafts aquí tenemos soporte SCLM si bueno si activamos un una especie como de hechizo o algo así o arte mientras eso está activo pues el poder del compañero aumentará ¿vale? vale pues venga vamos a utilizar sí el martillo este el martillo bueno ahí sí que nos hacen bastante daño ¿eh? pero bueno nosotros también respondemos también respondemos también respondemos vale y aquí bueno si podemos cambiar el objetivo podemos mirar la información ¿vale? el nivel que tenemos y todo eso con ZL ¿y qué más podemos hacer? pues bueno aquí tenemos el stun slash que es el que hemos hecho antes nos vuelven a atacar nos quitan vida evidentemente vale y aquí podemos este sí yo creo que sí este no lo podemos cargar ya ¿no? o casi ah no 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 todavía todavía hay que dar vale pues vamos a usar el yo creo que este incluso sí vamos a usar este el Aerial Dust de momento vamos bien de momento no nos han quitado mucha vida tenemos más de la mitad cada uno tiene más de la mitad con esto tenemos que hacerles bastante pues están ahí a punto de caramelo vale pues vamos a situarlo así a ver si atacamos a un par de ellos por suerte ahora se activa ahora se activa el el hidrocañón y vamos a usar de nuevo mira podemos usar este de nuevo y con este este el el Shadow de Spear por ejemplo vamos a probar bueno nos vuelven a atacar nos van a quitar algo más de vida pero mira con esto a ver que hacemos Stun claro los atuntamos eso es importante el orden el orden de las acciones porque si los atuntamos primero no nos van a atacar y podemos preparar o sea esperar a que el siguiente arte esté preparado vale ahora es posible cambiar el líder del grupo vale pues con L podemos manejar el personaje que queramos con L simplemente vale y aquí claro el objetivo es explorar vale el subterráneo bueno y hasta aquí estas primeras bueno primeras segundas impresiones de esta demo de Lane of Heroes Trace Through Daybreak es un JRPG muy chulo la verdad que nos nos gustó nos gustó antes de de jugar la demo incluso porque ya habíamos visto algún trailer después de probar la demo la versión japonesa pues también nos gustó y bueno esto evidentemente es lo mismo lo único que en inglés que lo podemos ver podemos entender mejor que la versión japonesa y bueno la verdad que es eso nos reafirmamos en lo mismo o sea nos parece un grandísimo juego hay que dedicarle tiempo pues ahora hay que ir traduciendo es verdad que a nosotros nos cuesta más traducirse en la marcha aunque entendamos las cosas nos cuesta mucho encontrar las palabras adecuadas para transmitirlo de la forma más correcta pero bueno en privado lo disfrutaremos mucho así que nada gracias gracias por todo el apoyo por darle me gusta por suscribirse al canal por compartirlo en redes sociales y ahí ya sabéis que aquí en Atma Games hay vídeo diario a los 4 de la canaria no dejéis de jugar no dejéis de vivir yeah no dejéis de vivir no dejéis de vivir y ahí ya sabéis no dejéis de vivir